¿Dónde sale? ¡Mierda! ¡A la madre! ¡A la que pepino, me cago en 10! ¡No sé si he grabado! ¡No sé si he grabado! ¡No te lo hemos visto! ¡Viste! ¡No te lo he visto! ¡No, no, no! ¡No le subo y no salió de la plaza! ¡Eh, eh, eh! ¡No, no, no! ¡Hierro! Dime, que no esperan. 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 Dime, que no esperan.